Luego de 13 años aproximadamente de abandono y en consecuencia de deterioro físico en su estructura, la casa de los trabajadores Carlos Marx está siendo reparada gracias al apoyo de Petróleos de Venezuela. La estructura física de la casa está bastante deteriorada, resultado de la falta de mantenimiento, desuso y abandono, lo que ha causado daños serios en su estructura interna y externa. Esta casa es de techo de riple y no había para entonces el manto, se está cambiando la teja, se está colocándole manto, puesto que era necesario. No había llovido acá mientras que internamente ya había gotera. La instalación de la comisión de reimpulso es un aliento que se le ha brindado a la casa, que de alguna forma venía en un deterioro no solamente físico sino a nivel organizativo. Esta comisión reorganizadora de la casa, encabezada por el señor Juan Lobo, ha activado la casa en aras de la contribución a la activación de procesos políticos, de la organización social. Desde entonces se hace uso de los espacios de la casa donde permanentemente se hacen actividades formativas, actividades de apoyo a organizaciones sociales en Mérida. Todos los sindicatos que ya hacen vida acá están naciendo y formándose desde el punto de vista marxista-leninista y por supuesto con nuestro gran proceso revolucionario que lideriza nuestro presidente Hugo Chávez Frías. En el año 2009 se abren las puertas nuevamente de la casa para ponerla al servicio de los merideños y merideñas. Una comisión central de reimpulso dirigida por miembros de las organizaciones que hacen vida en la misma se instala para reanudar los objetivos políticos trazados. Unir, organizar, educar, dirigir y movilizar a los trabajadores y trabajadoras para luchar en contra del sistema explotador e injusto que a nivel local, nacional y mundial ha dominado por décadas a miles de seres humanos.